Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y entre el pasado 25 de enero del año 2021 hasta el 29 de enero vivimos creo que uno de los eventos bursátiles más impresionantes de la historia. No sé ustedes cuándo van a ver este video, si lo verán, inmediatamente lo subamos a nuestro canal o dentro de tres meses, o dentro de tres años, o dentro de 30 años, pero si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a ver el video y te invito a ver un gráfico de un valor llamado GameStop. Vamos a analizar lo que ocurrió porque creo que aquí hay un análisis y que producto de ese análisis todos, y me incluyo, podemos obtener un gran aprendizaje, un aprendizaje que tiene como trasfondo entender cómo funcionan los mercados, entender cuál es la mejor manera de tomar decisiones, si lo que queremos es crecer nuestro capital, y en el interin, es decir, en el camino, evitar los mayores riesgos, sobre todo aquel riesgo de perder todos los ahorros de nuestra vida. Este video será de mucho interés y comenzamos. Antes de comenzar con el análisis, quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de videos, que sobre este tema hemos compartido en ediciones anteriores. El primer video hablando del Short Squeezy que estaba ocurriendo sobre GameStop, lo compartimos el pasado martes 26 de enero, y aquí está un pequeño fragmento. El hecho es que los precios de GameStop se pusieron en sobrecompra, y llegaron a 160 dólares, ese mismo día cerraron a 79 dólares, hoy están volviendo a subir, porque tienen que seguir cerrando los cortos, y solamente se puede hacer comprando, por eso el precio de GameStop sigue subiendo. Adivinen cuál será el precio al cual terminará cayendo. Desde los 80 y tantos dólares a los que cotizan en este momento, 89 dólares, y ya tiene que volver a 4 dólares por acción. Cuando los que están cortos, dejen de comprar, porque han cerrado sus cortos, y a continuación ya solamente queden vendedores. El segundo video lo compartimos el viernes siguiente, que fue 29 de enero, y este es otro pequeño fragmento. Es importante hasta este punto comentar que lo más importante que deben tener en cuenta todos los que en este momento están operando, tradeando o especulando con acciones de GameStop, es que por las mismas razones que sube, serán las mismas razones por las que caerá. Y en este caso, la caída ocurrirá cuando se cierren completamente todos los cortos. Recordemos que la subida ocurre porque se están cerrando cortos, y la única manera de cerrar cortos es comprando, es decir, son operaciones forzosas de compra, pero en cuanto estos cortos se cierren completamente, la acción probablemente caerá, de la misma manera en la que cayó Volkswagen en octubre del año 2008. Y el tercer video se compartió el domingo 31 de enero, y aquí una pequeña parte. Cualquier manager de un fondo de inversión, cualquier hedge fund que tenga posiciones cortas en el mercado, seguramente las quiere cerrar ya, porque nadie quiere que le ocurra lo mismo que le acaba de pasar a Melvin Capital o a Citroën Research. Nadie quiere tener en ese momento posiciones cortas, sobre todo si estas posiciones cortas son más grandes que la cantidad de acciones flotantes en el mercado, porque en la práctica no las podrían cerrar. Esto es lo que está haciendo disparar a todos estos valores, que como GainsStop son compañías que están en decadencia, que no facturan casi nada, que es muy probable que quiebren durante los próximos años. De hecho, GainsStop, que al momento de grabar cotiza a más de 300 dólares, cuando terminen de comprar para cerrar el corto, si es que algún día terminan, cuando terminen de comprar, el valor real de GainsStop es 20, 15, 10, 5 o 3 dólares, porque su negocio, los fundamentales, son malos y tenderá a desaparecer con el tiempo. Esto es lo que ocurrirá cuando terminen de comprar, porque están comprando por obligación para cerrar un corto. Cuando lo cierren, este valor caerá hasta los 5 dólares. Después, el martes 2 de febrero, seguimos tocando este tema porque nos pareció muy relevante y aquí está esta pequeña parte que me interesa que la escuchen. Una cuestión que quiero reiterar y que he repetido durante los últimos videos que hemos publicado sobre GainsStop y sobre este condicionante técnico de Short Squizzy, es que los precios subían vertiginosamente por el cierre de cortos. Es una condición técnica. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que en cuanto desapareciese esta condición técnica, es decir, en cuanto las mayores operaciones de cortos fueran cerradas, inmediatamente, por la misma razón que sube, es por la misma razón que caerá. Cuando la mayor cantidad de transacciones en corto fuesen cerradas, seguramente los precios se regresarían desde los 300, 400 dólares. En mi sentir, volverán hasta los 20 o hasta los 5 dólares. Lo primero que quiero resaltar sobre este tema es el elevado componente emocional. En el momento de mayor furor, de mayor apasionamiento, hablábamos sobre GainsStop, sobre Reddit y sobre lo que estaba ocurriendo con esta red social llamada WallStreetBets. Había mucha pasión y había poca razón. Había mucha euforia, pero había poco razonamiento. En muchas ocasiones, el tipo de comentarios que yo escuchaba era por fin vamos a hacer justicia, abajo WallStreet, y el pueblo unido jamás será vencido. Observen que ninguno de estos comentarios tienen que ver con las inversiones o tiene que ver con la toma racional de decisiones o tiene que ver con la valoración o con el cálculo de los riesgos. Yo lo que les decía a estas personas a lo largo de todos estos videos que compartimos, yo lo que les decía es, mira, la toma de decisiones en términos de trading y de inversiones no se debe realizar sobre las bases incorrectas. Es decir, las decisiones de trading, la asunción de riesgos, se deben hacer teniendo los conceptos muy claros, teniendo muy claro lo que queremos, pero sobre todo no debemos partir de la base de la venganza o de hacer justicia o de hacerle daño a otro. Cuando nosotros tomamos decisiones de inversión y de trading, debe ser porque entendemos lo que estamos haciendo, porque comprendemos los riesgos y porque nos sentimos cómodos con esa inversión o con esa operación. Es decir, debemos tomar decisiones basándonos en las razones correctas. No debemos tener motivaciones pasionales, ni emocionales, ni ninguna cosa que no tenga que ver con el análisis, con el estudio o con el razonamiento. Sin embargo, todo este tipo de discusiones que yo tenía con la gente en las redes sociales que giraban en torno a este tema iban en ese sentido y las personas lo que respondían es tú lo que pasa es que estás del lado de los hedge funds de Wall Street, tú lo que pasa es que estás del lado del dinero, estás del lado del mal. Y la gente cuando responde de esta manera, de esta manera tan visceral, tan pasional, tan emocional, lo que la gente no está teniendo en cuenta es el trasfondo. Yo vengo desde abajo. Yo sé lo que es no tener dinero. Yo me he quebrado tres veces y por eso es que me duele tanto cuando las personas asumen riesgos que no comprenden y se ven ante la posibilidad real de perder todos los ahorros de su vida. Estoy completamente seguro que la mayoría de las personas que ven los videos de Invertir Aprendiendo no son ni príncipes ni princesas. Son personas que han trabajado, que ahorran, que hacen las cosas con esfuerzo y me duele muchísimo cuando las personas después de haber ahorrado, trabajado y de haberse sacrificado y esforzado, se ponen en peligro de una manera tan innecesaria y sobre todo por tomar decisiones persiguiendo una bandera o atendiendo cantos de sirena o atendiendo razones que no tienen nada que ver con el razonamiento, con el análisis y con la valoración de los riesgos. Pero aparte de este aprendizaje que debe ser el principal y que es no tomes decisiones de manera emocional y no tomes decisiones por las razones equivocadas, es decir, para atender un llamamiento ideológico, político o sectario, además de este primer razonamiento, me lleva a hacer las siguientes sugerencias que es lo que a mí personalmente me han permitido lograr determinados resultados. Observen que todas estas personas que se metieron en la candela cuando Gain Stop comenzó a subir desde los 40 dólares, después se fue a 60, después a 90 dólares, después a 150, 160 dólares, después 200, 250, 300, 350 dólares, tal como se observa en este gráfico, hasta llegar a los máximos de 450 dólares y después ver esta caída hasta los 200 dólares, 150 dólares, 99 dólares, hasta lo que fue el cierre de ayer, jueves 4 de febrero, cuando el precio de cotización llegó hasta los 53 dólares, desde los 60 hasta los 450 dólares y desde allí caer hasta los 53 dólares. Creo que además del aprendizaje principal que debe ser no tomar decisiones por cuestiones emocionales o políticas o sectarias, una de las cuestiones que más me ha permitido obtener ventaja de los mercados y tomar decisiones de manera inteligente es seguir siempre o ceñirme siempre a los siguientes tres principios y por favor anótalos si crees que son importantes. Mira, el marco conceptual que debería guiar la toma de decisiones debe reunir estas tres características o los siguientes tres valores y van en orden de importancia. el primer valor que tiene o la primera característica que reúne un inversionista de éxito es la constancia. Uno lo que encuentra es que estas personas que asumen riesgos exagerados lo hacen porque buscan el pelotazo o buscan el fast track o buscan el camino fácil que en términos generales es intentar recibir algo a cambio de nada. No he estudiado no sé lo que hago nunca me he entrenado no lo he pensado no he razonado no he realizado ningún análisis pero me quiero ganar el 100 el 150 el 500% quieren recibir algo a cambio de nada. En cambio la característica principal de las personas que verdaderamente tienen un éxito importante en la bolsa en las inversiones y en el trading es la constancia. La constancia tiene algunas variables la constancia incluye estudiar de manera constante. analizar de manera constante reflexionar de manera constante ser tranquilo de manera constante cuando hablo de constancia me refiero a esas constantes esa es la primera. Estimados ya continuamos con el video pero antes déjame sugerirte realizar nuestro nuevo entrenamiento avanzado para invertir en acciones con dividendos crecientes. Desde mi punto de vista invertir en activos que te generan en ingresos pasivos en la forma de flujo de efectivo y cuando hablamos de acciones nos estamos refiriendo a un flujo de efectivo denominado como dividendos. Desde mi punto de vista esta es una manera de invertir que es muy inteligente porque al final de cuenta los resultados en tus inversiones no dependerán de ti sino de la evolución positiva del negocio en el cual estás invirtiendo y aquí cuando invertimos en acciones con dividendos crecientes tenemos que atender a factores que son de calidad y que garantizan o que intentan garantizar que en el tiempo estos dividendos se mantengan crecientes porque al final de cuentas esto también se reflejará en la valoración en la evolución positiva de los precios a los cuales invertimos. Si esto tiene sentido para ti aquí debajo te dejo un link con los detalles del entrenamiento si te interesa te inscribes y nos vemos dentro. La segunda variable en importancia es la paciencia siempre tenemos que tener en cuenta cuando invertimos y cuando tomamos decisiones de riesgo en los mercados es que precio es lo que pagamos y valor es lo que recibimos. Lógicamente cuando tú aplicas el análisis o cuando lo aplicabas a GameStop podrías llegar fácilmente a la conclusión de que pagar 100 200 300 400 dólares por una empresa de tiendas físicas en la que te venden videojuegos o en la que te venden aparatos para jugar a estos videojuegos cuando la tendencia es el comercio electrónico online y las preferencias del consumidor van en la línea de realizar estas compras de manera online a través de internet te das cuenta que GameStop no valía ni 100 ni 200 ni 300 ni 400 ni 400 dólares entonces como precios lo que pagas y valores lo que recibes pagar 400 por el valor que GameStop en la actualidad entrega a la sociedad pues lógicamente allí no existe ninguna lógica ¿qué quiere decir esto? que una de las principales características de los inversionistas de éxito es la paciencia ¿qué es tener paciencia? encuentras valor y a continuación tienes la paciencia suficiente para poder realizar esa adquisición esa inversión esa compra a bajos precios encontrar calidad y después poderla comprar cuando cotiza a bajos precios o cuando cotiza con descuento a eso hago referencia cuando hablo de paciencia y la tercera variable a tener en cuenta es la inteligencia cuando hablo de inteligencia no estoy haciendo referencia a tener un IQ elevado del estilo académico no cuando hablo de inteligencia estoy haciendo referencia a entender de manera profunda lo que estoy haciendo a comprender de manera profunda no superficial de manera profunda lo que está ocurriendo la coyuntura que se está desarrollando cuáles son los drivers importantes que moldean la actual evolución de los precios ya sea que nos encontremos en condiciones extremas para los mercados como una situación de sobrecompra de sobreventa de short selling o de short squeezy tenemos que entender lo que allí está ocurriendo tenemos que desarrollar un nivel de comprensión porque en la medida en que tenemos ese nivel de comprensión profunda cada vez que profundizamos en el conocimiento tenemos menos puntos ciegos dentro de nuestro análisis y dentro de nuestra toma de decisiones no digo que vamos a eliminar el riesgo a un 100% pero sí que logramos tener la mayor cantidad de elementos de juicio para tomar una decisión inteligente recordemos siempre que la calidad de nuestros resultados depende de la calidad de nuestras decisiones y la calidad de nuestras decisiones está íntimamente correlacionada con la calidad de nuestro análisis con la calidad de los inputs que integramos a nuestro análisis la riqueza es producto de eso la riqueza es producto de la constancia de la paciencia y de la inteligencia no conozco a nadie que se haya hecho rico de manera constante o para siempre a punta de pelotazos ¿por qué? porque al final de cuentas el pelotazo no es resultado de un proceso no es resultado de tu mérito el pelotazo es resultado de tener un momento de suerte ¿cuál es el problema? que cuando te ocurre un evento que tiene un gran componente de suerte o un gran componente que tiene que ver con la casualidad eso es irrepetible eso tú no lo puedes repetir y por lo tanto tú no podrías replicar eso en el futuro y por lo tanto no podrías mantener ese tipo de resultados a ese nivel en el futuro de manera constante la riqueza es producto de la constancia de la paciencia y de la inteligencia tengamos una conversación interna con nosotros tengamos una reflexión tengamos autocrítica y pensemos yo tengo esos elementos yo soy constante en términos de estudio en términos de entrenamiento en términos de el análisis en términos de la valoración y en términos de todo aquello que tengo que construir en mi cabeza para la toma de decisiones yo soy paciente es decir yo no me dejo arrastrar por las emociones yo no me dejo arrastrar por los rumores yo no me dejo arrastrar por la manada y por la montonera sino que tengo la paciencia suficiente para esperar que un activo de gran valor fundamental cotice con descuento observen que GameStop no tenía gran calidad fundamental era caca era basura pero además no cotizaba con descuento cotizaba con un gran premium en el precio y eso aumentaba de manera excepcional y extraordinaria los riesgos y pregúntate también si eres lo suficientemente inteligente no en términos de IQ intelectual sino en términos de tener un conocimiento profundo acerca de lo que haces acerca de lo que estás invirtiendo y acerca de los riesgos que estás asumiendo realízate esas preguntas y si sientes que algo te hace falta entonces lo vas mejorando y yo estoy completamente seguro que estás en la capacidad de subir los suficientes escalones hasta lograr excelentes resultados espero que este video haya sido de valor para todos ustedes si es así déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda 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 solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con los detalles lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! Gracias.